¡Suscríbete al canal! 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 A Free Sparrow Yo de lanzo a granadas, pero voy a cambiar a gigantes 100.000 eh ¿Por aquí? De la araña hasta la vestidota Aún puede salir otro, nos cambiamos en nido A la araña Dale un disparado, si se muta Si se muta no la ha hecho vestida No se las carga, tío No se las carga ¿La hechazo o qué? ¡No se ha pasado! ¡Cuidado! Vale, me suena el móvil Cúbreme, me voy para arriba Me apago el móvil Ya es lo que voy a hacer Si sobraba aquí, ya ves, tío Ya ves Mira, cojo otra aquí Ya está Ya está Pues va Hecho, creo Hecho Tengo la corona, no sé cómo Tengo la corona Tío, ¿por qué? Ha sido cuando estabas cubriéndome, seguro Claro, te lo has conseguido un montón de vuelos aquí O sea, cambiéndose con la redonda ahí en medio de todo Venga, basta, basta Bueno, primera Primera hecha Bueno, primera hecha Vamos a por los túneles A ver qué tal Y qué larga es No sé si compro primero el casco y olvidaré millón de casco O mejor ahí ya la habilidad del vidrio Porque a lo mejor la habilidad del vidrio es la mierda El casco, el casco El casco Yo creo que me voy a coger el torso, eh A ver que se me vea la espalda así Está bien eso, pero... Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasa? Ah, que se ha dado este botón Toma, toma, toma Mucho acarte, tío ¿Qué más le disparo tú? Yo se los devuelvo Me voy a dejar nada por aquí Toma, toma Toma, como lo sea, eh No, no sé No sé Lo sé de ese guazao, eh Bueno Hay un montón de disparos, tío Sí, a mí no La voy a llevar una buena, eh A este lado ya No se puede olvidar Mira Vale Yo cogeré el del otro lado Pues no hay otro lado Hostia, la que me ha salido para atrás, ¿no? Vale, ahí va la cabeza rodando Aaaaaaah Por lo que te va a salir ¿Qué significa eso? Que has utilizado las compañeras, ¿ya? ¿Y dónde están? De tal mío No se mueven No se mueven porque no hay nada Ese es el de 100.000 tuyo Espérate cuando veas el mío Es espectacular Tengo la curiosidad de los demás Pero de los demás Eh... De los demás, tío No sé qué Tendrán O lucharán y tal Pues yo... Pues por eso he hecho las armas yo Me va a dar tiempo de sacarme el de 100.000 Si no lo has probado Si no lo pruebas ¿Cómo vas a tener idea de lo que dices? Por lo que dices Si, si Si, como yo el corte demoniaco Igualito Y les hay un corte en onda no sé qué Con no sé cuánto y luego ves No Por su lado Como yo el corte demoniaco Que les hay un corte que... Que taja a los demonios no sé qué Y luego ves la... La caca que es Aquí hay una llave en la derecha y una llave Y en la izquierda también A la derecha Y en la izquierda también hemos hecho El torbellino, el torbellino al final es el que me ha gustado más Sí A ver, está guapo también el último, el del golpe Pero... El torbellino con ese... Vales, tío Eso parece Esa es la calavera Sí Pues pantalla hecha, otra menos No sé, vamos... Road to final del juego Aún quedan unas cuantas, ¿no? Eh, corona 10.000, va 10.000, va 18.000, pues no me queda a mí Largo trayecto Bueno, jefe Jefecillo La guarida de las bestias El jefe ¿A que es un dragón? ¿Qué te juegas si es un dragón? A ver, a ver, a ver Las sombras parece un dragón, ¿no? ¿Eso? De la pantalla, parece un dragón CT Sí, bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver lo que es A ver A ver A ver A ver Casco, ¿eh? Casco, 50.000, va Perfecto Hecho Listo Las mejores que llaman Bueno, ya que... Para delante No, luego no se ve mucho, pero bueno Mira, 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 mira mi casco, ¿sabes? Después un grado, el grado no sé qué A ver A ver si le pongo hombrera A ver, tío Es mal rollo Sí, sí, esto es que es una araña La han arrastrado y se la han llevado No, porque las arañas no dejan sangre Son como vampiros Exuelven todos los fluidos Dejan, dejan seco ¿Eh? Ya sabes lo que es Vale, hay mucho... A ver, hay una cabeza de dragón, tío Es un dragón ¡Ya, tío! ¡Aaah! A ver A ver A ver A ver A ver, a ver Pero no coja la vida A ver, a ver ¡Hostia! ¡Puto aganto! Es un lizard man, tío La bestia de Orox Vamos a ver Tiene barra de herida, sí, sí Tiene barra de herida A ver Cuidado que es ágil Es ágil Pequeñajo, tío El primer jefe moló más Aquí han aflojado, eh Aquí han aflojado, tío Por lo menos tenía una mecánica Que no era de pegar solo Cuidado, cuidado ¡Uy, uy, uy! Cuanto viene ¿Qué pasa conmigo, tío? Equíbalo, tío Es fácil, esquíbalo ¡Oh! ¿Qué pasa? No sale barra No sale barra No sale barra Mira, 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 mira Mira que va a saltar ahí Ay, tío No le puedo hacer nada Solamente podemos pegar cuando salga un barra de vida ¿Y cómo le sacamos la barra de vida? Ni idea Está que salta Espera, espera, que salta Espera, espera, que salta Sí, se le quita Por lo que veo Bueno, pues no tiene ninguna mecánica Este en especial Más que esperar a que salga la barra de vida ¿Y es solo? ¡Uy, uy, uy! Ahora, ahora Me parece que no es todo Mira, han bajado el listor ¡HOLOOOOO! Voy a poner mi dinero, tío Coge, coge vida No la saques ahora, tío No la saques ahora que se va a desaparecer la barra Cuidado, cuidado, que falta ahí Así me ha matado, tío Cuidado, que pedo No, tío, si las cabrón me has hecho usar Pero por qué no has aparecido Porque no puedo, no tengo los siguientes Ah, mira, mira, me llevo otra dirección Pero qué cago en la hostia Por poder llevar, mira el límite, tío Pero tío, han aflojado mucho este jefe Aparte que era más pequeño Tampoco tenía mecánica complicada más que pegarle Pensaba que iba a ser un dragón grande Sí, sí, las arañas grandes han sido más duras, desde luego Bueno, sobre todo cuando habían dos juntas ahí Con los vidos Qué pasada, tío Qué pesadilla Otro jefe hecho Y vamos a por el final de la campaña Que desde luego han aflojado aquí ¿Qué es esto? Fortín del culto demoníaco Oh, vamos al infierno ya Empezamos el infierno, eh Y azul Pantalla larga Ay, pues vamos a por ella Empezamos la primera pantalla del infierno Estamos en Gowlet, Slayer Edition Juego gratuito Este mes de diciembre En Playstation 4 De plus Uy, esas cuchillas no me gustan nada Ay, les molan Luego las probaremos Seguro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, qué peta! Uy, casi me da A ver, sale la corona ahí Está en mi cara, tío ¿Cómo? Estaba aquí la corona No la he visto, tío No, tampoco Ha explotado de golpe Ya lo voy a hacer, tío Fíjate Este tipo de... Ese es un blocador No me jodas Pégame una hostia Porque se me va a... Ah, ¿tú qué? Bueno, muerto, 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 muerto Bueno, tengo que llegar hasta el final, ahora Mira, ya está salida Estoy viendo Salta Yo te empujo, a ver Que te pongo la bestia Ponte ahí ¡Truco! Nada Baja polla, la niña Paso ¡Hostia! Hay tíos que petan, tío Un nido Una cosa de estas, dices ¿Has perdido neuronas o qué? Sí, 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 sí Espera, espera, voy a convertir el pollo de atrás en... para luego tengo la habilidad A ver, si me pongo aquí en medio A ver, si me pongo aquí en medio En medio, yo creo que sí A ver, si me pongo aquí en medio ¿Por qué? Se te he caído Se te he caído, porque creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Toma! La bomba, cuidado las bombas ¿Hay algo por aquí? ¿Una fisura o algo? Bueno, abre aquí No, aquí uno aparece ¿Abre? ¡Pero os conmiento! Cuidado, eh ¿Puedes o qué? ¿Eh? ¿La llave? ¿Aquí? Ahí hay que hacer una fisura, así Dame ¡Ah, hacia ahí! Ah, tienes la llave, ya No hay que hacer una fisura, así ¡No hay que hacer una fisura, así! Déjame la alquilia, cuidado Déjame la vida Que me he llevado un hostión Parece que aquí es como otra fisura Pero se abre desde otro lado, ¿no? ¿En serio? Sí, sí A ver Espera, no, hostia ¡Moneda! ¡Moneda! Hay que fijarse bien, eh Espera, espera, espera ¿Tú qué crees por aquí? No, no sé Me llevo la bomba Me llevo la bomba Que leches, tío ¿Petan, tío? Yo que soy de físico, tío Yo no devuelvo los ataques Mira, espera, Maribel Mira, se pone la lava Se va a abrir eso de ahí ¿Qué? Sí, sí, porque eso sigue, mira Eh, no creo, ¿no? Yo tampoco, yo no he visto nada Cuidado, que peta todo Que van a petar todos Guau, tío Ah, vale, eso es, mira, aquí hay una cosa ¿No lo ves? Ahí, que está abollado a la pared Eso es lo que vamos a mirar ¿No tenemos llave? No, está aquí dentro Aquí hay vida Oh, me ha dado otra bola, tío Qué robo, tío, pantalla, me están fulminando Los demonios Mira, va a petar ese, tópez Es un primo Es un primo Tengo una... ¿Qué por aquí? Pollo, pati, pati Ah, sí que tengo la llave ¡Dios! Me he metido en la boca al mar y me llaman todos Esquiva balas, me llaman En los juegos marcianitos No hay que me superen ¿Eso es KD es antiguo? Sí ¿Ves a borrar alguna cizura o algo? Porque tengo una bomba atrás Espera Yo no veo nada, ¿no? No, yo no veo tampoco cizura Pero el espino está aquí las cuchillitas Bueno, mira, las que se veían desde arriba Sí, y cerca hasta la salida Yo lo voy a hacer a lo campeón ¿Qué haces, loco? A lo campeón Te caes en medio, yo creo ¿Qué puto eres cazada? ¡Uuuh! ¡Qué vacilada! Me ha rozado el culo Hostia Se ha cortado el pato Yo estoy matando a un mago Hostia, me acabo en la puta con misiles Me he quitado un montón de vida Me he quitado un montón de vida Pero muy poquito Ahí Ahí hay un saltito Ya, no va Tengo como una pequeñita Sonata tú ¿Vamos por el puente? ¿A qué? ¿Tienes el salto aquí? Este es muy ancho Ves por la derecha tú Vamos a dividir sus fuerzas ¿Seguro? Seguro ¿Tú te crees? Quiero que se me peta en la cara Estoy muerto Estoy muerto, tío Hay que hacer aquí un espartame Me he cargado un nido Y hay que matar el nido Para salir más Si no lo matas Si no lo matas Si no lo matas Claro, claro Están enemigos Cuidao que me pide a decirle cara No tienes, no tienes ¿Tienes? Tío Lo hubiéramos pasado Y para lo que dura 10 segundos Para estas cosas Cuidao Repetan Ven a por mí Ven a por mí Ven a por mí No se puede 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 Espérate que aún no hemos llegado al final A lo mejor las vas a necesitar Porque yo voy mal de vida Pollo ahí a la derecha Dos pollos Báin Tío Oye ¿En serio? Tú subes al final Y te has quedado sin elusura Por aquí Y te has quedado sin elusura 100.000 para eso Pero para qué Se quedan ahí mirándonos Ahora apunta a bailar Ya que te están mirando de público No sé Te lo he dicho por decir Nada, ya me piro Y ahora ya se va Vaya, vaya Primera pantalla de El infierno hecha ¡Ah, cabrón! ¿La has cogido? ¿No has visto que iba con la corona? No te he visto Mirá que la tenía yo en principio Pero te han matado La he cogido yo Seguimos en el infierno Seguimos en el infierno A ver cuánto queda Compaña Ya no queda mucho Ya no queda mucho Ah, ya estamos casi Las puertas Eso es el último jefe Pero vamos Esto de aquí Vamos a que siga Todavía más para el centro de la tierra ¿Sobacula no? No, sí Sí Lo estoy ayer No te estoy ayer No te estoy ayer No te estoy ayer Cipo Fox Gracias.